Y mañana miércoles comienza la Uni Verano 2018, una iniciativa que lleva adelante históricamente hace muchos años la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Talleres a disposición de aquellos que no van de manera cotidiana a la universidad, pero que les dan esta posibilidad de poder integrarse en un mundo académico con diferentes propuestas. Las descripciones son desde el día 4 hasta el 14. Se pueden hacer desde la misma página web de la universidad, o bien pueden averiguar acá en el edificio, en el sector de biblioteca, o en las oficinas 317, 319. Fundamentalmente estamos trabajando en una variedad de actividades destinadas al público en general, entre los que en algunos casos hay destinatarios particulares, pero que son de asistencia para todos, hay actividades más específicas para niños, para estudiantes, para docentes, pero en realidad todos caben para una experiencia que fundamentalmente lo que tiene que ver es cómo aplicamos algunos conocimientos o cómo miramos con otros ojos lo que transcurre en la vida cotidiana. Entonces hay un grupo de actividades que son más al aire libre y que tienen que ver con el territorio en el que vivimos. Dentro de eso tenemos experiencia, por ejemplo, el de biólogo marino por un día, otra que es una caminata con avistaje de aves, otra donde se trabaja, por ejemplo, en capacitación sobre residuos sólidos, que está destinado, por ejemplo, a vecinalistas. Entonces, otra actividad que tiene que ver con la cartografía, que es cómo aplicar esas formas de referenciamiento geográfico en nuestra vida cotidiana y que lo pueden aplicar deportistas, lo puede aplicar cualquier persona. Otras actividades que tienen que ver con el grupo de la informática, la tecnología y también el arte. Por ejemplo, para niños, cómo aprender a hacer témperas ecológicas, van a pintar un mural. Después, en el área de informática, también estamos trabajando con juegos, con juegos educativos, actividades para docentes. ¿Y las inscripciones, entonces, son hasta el mismo día 14 que comienzan estas actividades? Exactamente. Inclusive se pueden fijar, por la fecha que cae cada curso, cada taller, cada actividad, las inscripciones son hasta la noche anterior, hasta el mismo día, depende del horario. Inclusive si la gente viene al lugar sin haberse inscrito, en ese momento se le da de alta. Todo esto es para tener un registro de quienes asisten, para entregarle un certificado de participación.